...pa' que dejes de llorar, y de volver chiquitita ya no me vas a extrañar volveré cuando estén bien, estas cosas destrozaron que te juro me voy antes, la ganas me haré ganar que las pruebas me garantizan cuando deje de sonar ya de volverme de vista pa' que estemos abrazados que a tu lado yo estaré, que tú me has enamorado siempre que ando lejos sepas algo